¿No? Andamos muy investigadores. Exacto, fíjate este estudio está interesante y es que en este caso el estudio lo lleva a cabo un departamento de neurología de la Universidad de Stanford en los States. Esta universidad analizó a una población de cuatro mil doscientas personas entre dieciocho y noventa y cinco años y concluyó, fíjate esto, que la vejez oficialmente comienza a los treinta y cuatro años, es el punto de quiebre cuando empiezas ya, pues, a tener. Achaques. Achaques, sí, algunos síntomas de que, de que, pues, ya estás entrando justamente a la etapa de de la vejez. Ay, no, no me digas eso. Tony Wiss es un científico que dirigió esta investigación, explica que las proteínas son los caballos de batalla de las células constituyentes del cuerpo y cuando sus niveles cambian sustancialmente, es señal de envejecimiento. El estudio también les platicamos que identificó tres puntos claves en las etapas de el envejecimiento, la entrada a la edad adulta a los treinta y cuatro años, el paso a la madurez tardía por ahí de los sesenta años, y finalmente, la llegada a la vejez ya extrema, digamos, la última etapa a los setenta y ocho años. Estos puntos se caracterizan por cambios notables en los niveles de proteínas justamente en la sangre. En fin. Ay, qué fuerte. Y aquí, bueno, pues queremos platicar qué opinan ustedes, lo, 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 lo han lo han sentido, lo, lo están viviendo, lo ven en su alrededor. Yo más allá, fíjate que hay algo que en esto de la edad se me hace de lo más patético. A ver. Y es ¿Quién al respecto de su edad miente? Se me hace algo penosido. Saludos, Nueva York. Saludos a la Gran Manzana. Este, chiste local, bueno, yo creo que muchos entienden, Carlitos Chicken, que por allá está. No diremos nombres, pero habrán señales. Exacto, habrán señales. Oye, no, pero, no, no es solo mi compadre, o sea, hay mucha gente a mi alrededor que que miente, de pronto celebridades, este, esta gente que mantiene con mucho misterio. Y yo creo que al contrario, ¿no? O sea, creo que es algo de orgullo el decir, oye, pues, tengo tantos. Ajá. Y a mucha honra, ¿no? De experiencia. Este, claro que creo que la edad debiera, no es en todos los casos, debiera traducirse o ser sinónimo de experiencia, de madurez, de estabilidad emocional, física, económica, etcétera. Sí, sí. O sea, este, y no estoy diciendo que, yo aquí presumo de alguna de estas, simplemente digo que, que, bueno, eso sí creo que te da la edad, ¿no? O sea, te, te va permitiendo, pues, estas conquistas a lo largo de la vida en la que, pues, yo creo que si lo aceptas, te va sabiendo más rico, ¿no? Este, yo, a mí también, aquí ustedes, luego me joden mucho que de mis canas, ¿no? Y yo sí, de acuerdo a este estudio, puedo decirte que por ahí de los treinta y tantos, sí, vi una explosión de canas sucederme en el pelo. Pero la verdad es que no me ha complejado en lo absoluto el tema de las canas, ¿eh? Este, me joden ustedes de que si me las voy a pintar, no me las voy a pintar. No sé, tampoco digo que nunca, ¿no? Este, pero, pues, sí, este, se me dice el Saúl Lizazo de las noticias. No, este, no, a lo que voy es que mi caso es que sugiero y abrazo la edad. ¿Sabes quién es Saúl Lizazo? No, sonó, sonó como muy viejito, pero escuché a Isa reírse. ¿Qué sinónimo le puedo dar? ¿Como un George Clooney Región 4? Este, haz de cuenta. Ya, ya entendí. A ver, ¿qué opinas? Híjoles, pues es que donde estoy yo parada está un poco complicado porque tengo veinticinco años y no estoy como en, en la edad en la que puedo mentir sobre mi edad, ¿no? Al contrario. Pero aquí te han de calcular menos, ¿no? Menos, mucho menos, o sea, me han llegado a calcular hasta doce, así sin maquillaje ni nada. Doce. Doce años, así. Doce, quince y dieciséis es como el rango de doce a dieciséis es lo que me han calculado. Doce. Doce, te lo juro. Pero ese sí es un extremo. Sí, 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 pero sin maquillaje, así nada, nada. Ajá. Me han, me han dicho que tengo doce y ahora a medida que he ido como entrando un poco en la adultez, vida adulta, sí siento como la, el nervio, el nervio de que en algún momento ya diga, ay, ya tengo treinta, pero también al mismo tiempo sé que es una edad joven, o sea. Pero te angustia esta posibilidad, esta idea de que vas a arrugarte. Sí, 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 me angustia envejecer. Sí, sí. Te angustia la posibilidad de. Porque creo que cada vez te acercas más al más allá. Te voy a decir de dónde yo si veo un. Eso me da ansiedad. Un ahí foco amarillo. A ver, a ver. No es rojo. Ni tanta, ni muy muy. No, perdón por ventilarte, pero es el tema. A ver, dilo, dilo. No, que te digo que, o sea, yo creo que en esto, en la semana hemos platicado del tema de cirugías plásticas. Ajá. En la semana hemos platicado del tema del deporte, del ejercicio, de, ¿no? Este, lo que, en lo que yo sí estoy convencido, y yo sí lo hice creo que desde chavito, o sea, a tu edad. A tu edad. Como que es este modo preventivo, ¿sabes? O sea, yo creo que incluso en el tema de cirugías, vale más hacerte cosas, o untarte cosas, o esforzarte en cosas, de forma preventiva, que correctiva. Entonces. Es decir, muy buena este pajé. La gente, la gente que sepa que Jimena tiene un estilo muy particular, hablo no solo de ser, sino hasta de vestir, ¿no? Entonces, yo aquí la a veces molestingo, lo confieso. Le encantan las ombligueras, por ejemplo. Te encantan. Te encantan las ombligueras. Sí, mucho. ¿No? Sí. No sé si por ti o por los demás, dirías tú. No, por mí, es que aparte siento que los jeans altos, que van alto. Bueno, a lo que voy es que yo le he dicho a Jimena, Jimena, qué padre que te gusten las ombligueras, pero comiendo doritos chetos todos los días, te queda un año de poder usar esas ombligueras. Pero yo no te creo ahí. Bueno, es que ahí dame un poquito tu voto de confianza. Tiene que ver, está relacionado a lo que estoy yo diciendo. O sea, yo creo que entre más chavito seas consciente de que esto es natural, de que este es un proceso que tarde, tarde que temprano va a pasar, yo creo que es una forma de abrazar y de tomar acciones para justamente llegar a una vejez o madurez o vida adulta en la en las mejores circunstancias que sea tu caso. Fíjate que me parece sano lo que estás diciendo. Eso. Me parece sano. Venga. Pero no puedo evitar sentir que sí estoy socializada en el sentido de la angustia de que si me sale una cana me voy a angustiar o voy a sentir feo. Pero tú, 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 la misma que nos dice que esto es. Es que tengo cosas, o sea, pero no, no por el tema de cómo me vea mi apariencia, sino porque estoy más cerca de morirme. O sea, esas cosas sí me dan mucha ansiedad. O sea, ya saber que empiezo a tener canas o cosas así. No. Me empieza a dar el cada vez me queda menos cada ese tipo de angustia. Por eso es que no dejas a los demás, olvídate. No, y además tú lo sabes, este, vamos. Pero me parece sano la manera en la que tú ves el envejecimiento. Sí, el que hay que abrazarlo y que hay que. Yo te diría, en esto sí, fíjate que no distraerse mucho, o sea, no, no, ¿para qué piensa uno en tanto futuro? Sino en lo que en el presente puedo hacer, pues justamente para que mañana y mañana y mañana, pues sea un poco mejor, ¿no? En lo que es hoy en día. Es que aparte suena, suena bonito, suena sencillo, suena muy sano para abrazar tu proceso, eso, pero creo que hay, habemos muchas personas que sí nos pega un poquito la angustia. Sí, pero conclusión, mi consejo es saber gente que opine. No. 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 No preocuparse, sino ocuparse. ¿De qué me sirve que Jimena diga? Ay, es que me qué miedo morirme. Pues, hija, baja a caminar, baja a correr, entrena tu corazón, fortalece. Pero es un extremo, siento que tú eres un poco extremista, o sea, si desde chavo ya estás previniendo. No, 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 no soy extremista, no soy extremista, simplemente. No, también disfruta tus etapas. O sea, se me hace incongruente de tu parte que digas, tengo miedo de envejecer y morir, este, y que en el presente. Ajá. Las acciones que hagan, que haces, no, pues, se me hacen justamente como enfocadas. Ajá. En echar pa'lante ese momento, ¿no? Lo que no me late de lo que tú haces es que te limitas a ciertas cosas justo por cuidarte. No. No. Por ejemplo, cuando estoy comiendo, cuando fuimos a desayunar los hot cakes que dijiste, ay, no, no, es que cómo le haces y le das, pues, ¿por qué no te das ese permiso? Porque. O sea, ¿por qué no comer? No lo hago un martes, no lo hago un lunes, ¿no? ¿Por qué no? Es, esos consentimientos los dejo para un fin de semana. Yo creo que eso sí es un poquito extremoso. Es un régimen. Es un régimen. O sea, ¿por qué tú solito privarte de disfrutar algo rico? Porque alrededor siempre hay tentaciones, siempre la gente te dice, ay, que es poquito, oye, ay, un tantito, ¿no? Cuando, cuando estás comprometido a una disciplina. Ajá. Eh, pues, hay todos estos vampiros alrededor, ¿no? Es que sí, eres muy disciplinado, sí. Es parte de la edad, te voy a decir que. La disciplina. Parte de la edad es la disciplina y parte de la edad también es poder justamente no mentir por convivir, ¿no? Que eso pasa mucho de chavo. Ajá. Y justamente decir, oye, no quiero, no gracias, no voy a las luchas, no se me antoja, no, no, este, soy de los que hoy martes me voy a meter unos hot cakes, ¿no? Yo eso lo hago un sabadito, este, libre. Sí, creo que es un poco extremista. Oye, a ver, pues vamos a estar leyendo. Bueno. El tema del día es este que te invitamos a que participes, cuéntanos cuál es tu caso, ¿te da miedo envejecer? ¿No te da miedo envejecer? ¿Te checa este estudio que dice que a partir de los treinta y cuatro ya viene esta explosión de arrugas de canas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Exacto. Vamos a hacer pausa y volvemos. Indigo Noticias dos punto uno, las noticias sin complicaciones.